En el atrio de la parroquia Santiago Apóstol. ¿Está? No va a ser fácil, ¿eh? Lucía, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Danilo, ¿qué tal? Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por favor, se cortó recién la comunicación. A ver, y contame, ¿cómo surgió todo esto? Eh, no sé en realidad, porque el que sabe bien es mi hijo y ahora no es tan varadero, es tan... Bueno, y entonces me dijo, no se olviden, pero ya desde hace una semana que sabíamos que había que llevar a las mascotas para una bendición, que van a hacer en el atrio una bendición. Así que, bueno, contento, y entonces me hizo recordar, me mandó un mensaje, y bueno, nosotros lo vamos a llevar. Y quería que sepamos, porque hay mucha gente que no sabe. No, mirá, yo la verdad que nos sorprendimos con esto, por eso también decidimos llamarte, porque, a ver, la verdad que no recuerdo en otra oportunidad que se haya hecho esto. No, yo tampoco. hago, con la... No, no, no.